No necesito más de nada, ahora que me ilumino tu amor inmenso fuera y dentro Créeme esta vez, créeme porque, créeme y verás, no acabará más Tengo un deseo escrito en alto, que vuela ya, mi pensamiento no depende de mi cuerpo Créeme esta vez, créeme porque, me haría daño ahora, ya lo sé Hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya, no se cierran los ojos Pues sabemos lo que es necesidad Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una ala No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te regalo Víveme sin más vergüenza, aunque sea todo el mundo Y en contra y dejo la apariencia y todo el sentido Y siente lo que llevo dentro Has abierto en mí la fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión la vida mía Me enfocas, me enfocas, me diriges, pones las ideas Víveme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia tomar sentido Y siente lo que llevo dentro Música 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 Música